Cuba, quiero bailar la salsa Cuba, quiero bailar la salsa ¡Bienvenidos a nuestro programa Preguntas y Respuestas! Mi nombre es María Juanita Margarita Julia Montoya de la Rosa Ramírez y voy a dirigir el quiz sobre Cuba Aquí tenemos a los participantes de hoy La primera es Alina Mercedes de Flores, dinos algo sobre ti Hola, me llamo Alina y soy abogada Y tengo Muchas gracias, ¿siguiente persona? Hola, me llamo Chiquita López García y soy la profesora de Historia en el Instituto de Arte Vale, vamos a empezar Tenemos varias categorías extra y enigmática para el final Empezamos con Geografía La pregunta es ¿Cuál es la capital de Cuba? Yo lo sé Tavana Muy bien, punto para ti La próxima vuelta Música ¿Cuál es el otro nombre de Guaracha? No es mambo Es salsa Esa respuesta es Correcta Continuamos Di el título del autor de esta canción De alto seno voy para Mercané Llego a Cueto Voy para Mayarí ¿Será? Buena vista, social club Chan-chan No, no, no El título es Candela Una de vosotras tiene razón Felicitaciones Chiquita Empezamos el tercero turno Gastronomía ¿Cuál es el más popular tipo de carne en Cuba? Es fácil Es carne de casa No, es incorrecto Chiquita, ¿tú lo sabes? Creo que no La respuesta es El carne de cerdo Nadie ha ganado el punto Vale ¿Qué es lo típico Que acompaña los platos de pescados y carne? Ahora estoy segura Plátanos Sí, sí, enhorabuena Ahora Di los ingredientes de arroz al cubano Yo, yo, yo Arroz Huevos Tomates y plátanos Sí, claro Empezamos la vuelta final Y el tema es Literatura cubana ¿Quién de los escritores cubanos fue designado para el premio Nobel de literatura? Es Alejo Carpentier ¡Fenomenal! Eso era muy difícil Atención Atención Esta será la última pregunta Enfocas, por favor Tenemos empate Pues la primera persona que responde ganará Termina este poema ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal ¿Qué importa que este dolor seque el mar y no ve al cielo? El verso dulce consuelo nace al lado del dolor Es mi poema favorito de José Martí y el título es ¿Qué importa que tu puñal? ¡Bravo! Tenemos la ganadora ¡Felicitaciones para ti, chiquita! Y aquí está tu premio Un billete para dos personas a Cuba ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por vuestra atención! Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós! Perdona ¿Por qué esto es un sencillo? No te preocupes, Cuba es muy bonita ¡Muchas gracias!